Totalmente. Aquí no se ha respetado el planteo de lo que es la inflación desde el mes de enero. Todos están hablando de una cuota a cobrarse del 15% en el mes de marzo vencido. Si vamos a hacer los números de enero, febrero y marzo, estamos hablando que ya está licuada la inflación de este año. Sin hablar qué significa corregir el valor de la canasta familiar. Estamos pidiendo 160.000 pesos al básico en lo que se refiere el maestro de grado, cargo de testigos. Bueno, ¿pasó un cuarto intermedio? ¿Ustedes esperaban que se mejorara finalmente la situación? Totalmente. ¿Por lo menos la oferta? Totalmente. Y aquí hay algo que tengo que decir. Esto no es una paritaria, ni mucho menos. Aquí el cuarto intermedio fue para que las ministras pudieran hablar con el gobernador para saber si le permitían modificar la segunda cuota en 1,2%. Todo un despropósito. O sea, aquí la decisión la toma el gobernador para que nos llaman a una reunión paritaria directamente que nos llaman a una reunión de gobierno. Ahora, ¿cómo continuamos? ¿Está garantizado el inicio del ciclo electivo o van a movilización? Por lo que plantean los demás gremios, no va a haber medida de fuerza. Lo que sí plantea es Uteca que hay que hacer medida de fuerza a partir de julio para saber qué medida tiene en el concepto político si las elecciones de septiembre le va a interesar mucho más la opinión de los docentes a partir del primero de julio. Bueno, hay una convocatoria ya para el 15, donde se va a discutir las cuestiones pedagógicas. ¿Ustedes qué planteo van a hacer en este sentido? Y todos los incumplimientos paritarios de eso que no podemos entender que el Ministerio de Trabajo sí hace la discusión paritaria cuando todavía no están funcionando las escuelas en su totalidad. No sé por qué hubo un anuncio de 2.000 millones de pesos el día 2 de febrero por infraestructura escolar. Si hubiéramos estado en ese ámbito de discusión, tendríamos que haber discutido el estado de los establecimientos y si de ese presupuesto pudiéramos haber discutido cómo mandar derivar para lo que significa el aumento al básico del docente. ¿Están en condiciones de comenzar las clases el próximo miércoles? En lo que se refiere a infraestructura escolar en absoluto. Lo que no está en condiciones, la base gremial docente, y que se va a expresar, calculo yo, por todas las redes, más que por las discusiones de los gremios, es que aquí lo que significa el básico de un docente de maestro de grado, 130.000 pesos, si alguien puede sostener la canasta familiar o la familia con ese precio, su teca no solamente está de acuerdo, sino que se respeta a lo que nos mandó a las bases. ¿Pero qué va a pasar entonces, Godoy? ¿Empiezan? Porque la teca dice que empieza. ¿Ustedes no están de acuerdo? ¿Van a empezar igual la clase? Nosotros vamos a empezar según lo planteen los docentes, porque de eso se trata a partir de hoy. Les recordaba recién que en el caso de la provincia, porque todo se compara entre provincias, que es un mejor salario. Están planteando los gremios, acuerdos que tienen que ver con que la base se lo está rechazando y están pidiendo la reunión de los gremios. ¿Cómo analiza la postura de los otros gremios en esta reunión paritaria? Repito, cuando no se respeta la voluntad de las bases, después lo que se puede tener son la dirigencia de la gremia. Si hay algo que pedir yo en el ARCA que no quedáramos como la intercindical docente, acepta y hay diferencia, porque siempre queda como que todos somos los mismos y acá no somos todos los mismos. ¿Ustedes nos firmaron? Hemos firmado en disconformidad, porque no acordamos los 130.000 pesos, porque nada le costaría al gobierno aumentar 30.000 pesos al básico de lo que se recibe, que es la propuesta de subteca de Nación, por el FONIT y por la respuesta, que no es plata de la provincia, es plata de Nación, que lo tendría que poner en la provincia.